Teniente Coronel Aysil Hambleton Nivel 4 Experto en misiles Luego enviamos los cazas y les aniquilamos Ha visto la guerra entre cuatro paredes Te agradezco mucho que te hayas ofrecido voluntario, Ham Desde 10.000 metros ¡Salta, Scotty! ¡Vamos, saltando! Solo hay un lado de la guerra que no ha visto Y es este Bueno, hemos sacado a muchos pilotos de ahí Pero nunca a un Teniente Coronel de 53 años FAT-21 Lo quieren cazar Pero no está solo No te preocupes, FAT-21 Te sacaremos de ahí Pero no va a poder ser hoy Negativo, negativo, tiene que ser hoy Y es una putada A ver si tenemos claros los papeles Yo soy el salvavidas Y tú eres el que se ahoga Si te portas bien, te llevaré a la orilla FAT-21 va a empezar a jugar el primer hoyo Cambio No puede coger la radio y decirle a dónde va Así que le da nueve hoyos de golf imaginarios ¿Juega a golf, Capitán? No, señor El golf no era lo fuerte en mi barrio ¡Hableton se me ha escapado! No, no, tío Tengo que subir otra vez y encontrarle Oye, te pasas más tiempo en el aire que en tierra Lo único que quiero es volver con ese maldito viejo Big Doc Hoy he matado a un hombre Nunca le he visto, pero no le creo a un asesino Jim Hackman Mueren demasiados a mi alrededor Danny Glover Desde el suelo se ve diferente Estoy muy cerca Retrasen la acción Repito, retrasen la acción Llevo en el ejército Casi toda la vida Y es la primera vez que veo una guerra Pac-21 Basada en una historia real No, 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 reúgiremos Tú, eh, te pasas más de la guerra Pero tú, eh, te pasas más de la guerra